Música Bienvenidos nuevamente aquí a GC Motor, buenos días Mi nombre es técnico Juan Carlos Paredes Hoy día vamos a hablar sobre ruidos extraños en el sistema de frenos Ruidos extraños en el sistema de frenos Pueden ser ocasionados por la fricción que mantiene La pastilla con el disco de freno En este caso, lo que podemos observar El disco está un poco ya cristalizado con la pastilla Entonces en GC Motor recomendamos pulir el disco Cambiar la pastilla, engrasar pasadores Para quitar todos los ruidos en los frenos Venga, visítenos, GC Motor, Ingeniería Automotriz Música 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 Música